Más de 50 trabajadores del empaque y la cosecha de la fábrica Salerno se concentraron en la mañana del lunes en el exterior de la fábrica, en la ciudad de Concordia. Están manifestando que una jornada de estos trabajadores a partir de las 4 de la mañana vale mensualmente 8.000 pesos. Eso es lo que reclaman los trabajadores, un mayor sueldo, condiciones de trabajo y elementos que les permitan no tener frío o por lo menos en estas jornadas de invierno. Estamos observando la cantidad de trabajadores que se han concentrado aquí y que se van a quedar reclamando por sus derechos. Esta es una planta de empaque que a los trabajadores de empaque le están adeudando del año pasado a Beres y también están reclamando que le den mejor atención, que le den los insumos que tienen que darle para trabajar. Eso están reclamando y a ver si pueden sacar un aumento, que estamos nosotros en paritaria, un aumento acorde con la situación. Los trabajadores de Quinta también están trabajando, están acá y están peleando por un aumento de sueldo, también por productividad que algunos galponen arreglado y ellos todavía no. Así que eso es lo que están peleando y lamentable porque ellos con mucho, con un poquito de bronca, el día viernes fueron a trabajar y hicieron una medida de fuerza ahí y le mandó a la empresa, le mandó drones que anden por arriba vigilándolo. Así que eso yo creo que, más allá que los empresarios no fueron el viernes, le tomaron el pelo y bueno, hay mucha competencia ilegal con las agencias de servicio. Las agencias de servicio ganan muchísimo menos que ellos, pero lo hacen trabajar todos los días y a destajo. Entonces para ellos es como que, no es que le están sacando el trabajo, sino que están trabajando al lado y a las agencias de servicio están amenazadas y tienen que trabajar sí o sí. ¿Cuáles son las condiciones en las que están trabajando actualmente? En las condiciones que estamos trabajando actualmente es una condición mala, ¿no es cierto? O sea, vos imaginate el campo. Yo como delegado de Cosecha estoy reclamando hace varios meses la herramienta de trabajo que guante, manguera, adelantar y bota, ¿no es cierto? Y no he tenido respuesta como el bono también que se le ha dado de la gente del año pasado, ¿no es cierto? Que dio el gobierno de 5.000 pesos. Como le decía el secretario Gremial, ¿no? Al CIDE. Estamos, ¿no es cierto? Viviendo una temporada, 2019, malísimamente mal. Con 500 pesos el jornal del cosechero trabajando 10 días por mes. Sacá tu cuenta. Nos llegan a 8.000 por mes. O sea, bajo la pobreza. ¿Cuántos son los trabajadores aproximadamente que se están manifestando hoy aquí? Y acá hay más de 100. Más de 100 trabajadores. Y acá diariamente son dos turnos los que trabajan. Uno entra de 4 a 12 y el otro entra de 1 a 9.